Mr. Tempo explota contra Chiquis por mencionarlo en su libro, me vale lo que diga esa vieja. Bienvenidos nuevamente a su canal favorito, Imaginación MX. ¡Comenzamos! Apenas si salió a la venta el libro de Chiquis Rivera y ya molestó a sus exparejas por mencionarlos. Chiquis sigue dando de qué hablar en esta ocasión porque Mr. Tempo despotricó contra la cantante por exponerlo en su libro Invencible. Hace muy poco que el libro salió a la venta y ya molestó a sus exparejas entre las que se encuentra su ex esposo Lorenzo Méndez y el empresario Jorge Cuevas conocido como Mr. Tempo. Durante una entrevista que Mr. Tempo tuvo con Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano, el empresario mostró su molestia con la hija de Jenny Rivera. A lo que comentó, me vale lo que haya dicho esa vieja, no me interesa, yo soy un empresario, no ocupo de chismes. De la misma manera, argumentó que se encuentra muy ocupado en sus negocios y proyectos, por lo que no quiere verse involucrado en chismes. Soy el empresario más exitoso de California, estoy haciendo negocios con gente muy famosa y no me interesa estar en chismes de vecindad de lavadero, agregó. Mr. Tempo asegura que tiene pruebas de que lo que vivió con Chiquis no solo fue una amistad. A pesar de que el empresario no ha leído el libro y no sabe muy bien lo que Chiquis escribió sobre él, aseguró tener pruebas de lo que vivió con la cantante, las cuales no desea sacar a la luz. Comentó, soy un caballero y no voy a decir nada, y tengo pruebas, tengo whatsapp, tengo fotos, pero eso no se hace. Si ella quiere hablar de mí, yo estoy mil por ciento tranquilo de lo que hicimos naturalito y sin mala intención. Dios, ella y yo sabemos exactamente lo que pasó. Por último, reconoció que entre ellos hubo algo más que una amistad y no fue planeado. Quería hacer un tequila con ella. Pasó otras cosas físicas y nada fue planeado, entonces ojalá por el bien mental de ella no haya dicho mentiras. Y si en su mente se hizo otra historia, yo tengo pruebas, concluyó. Pues vaya que Mr. Tempo ha dado varias declaraciones para no querer decir nada. En fin, agradecemos tu visita, esperamos que te haya gustado este video y por supuesto también esperamos tus comentarios. Hasta la próxima.